y bueno gente otra vez de salida y se siente volver acá después de no sé cuántos años que vinimos ya vamos a ir a la playa no se preocupen ya les voy a enseñar más de cerca la playa de este lugar qué cara de excepción tenés jose david y esto se ve tremenda joyita tu máquina lo dejo porque voy a comer bueno gente almorzamos descansamos nos bajó la comida vamos para la playa y bueno ya estamos aquí gente la playita desde aquí ver desde aquí puedo ver cuánto me vale tu opinión trolleo hermano no mentira no se crean no me vayan a funar no todo pero no Gracias por ver el video. Y se preguntarán, Juanjo, ¿te vas a meter o no te vas a meter al mar? Me metiera, pero ya estoy seco, es tanto tiempo que tengo de no meterme en la piscina y después de mojarme tendría que ducharme para que se me quite la arena y de ahí cambiarme y qué hueva, mejor solo me quedo aquí viendo el atardecer, viendo el mar, la arena, la playa y todo eso. Así que lo voy a dejar con otra de las mejores tomas que he hecho, un timelapse del atardecer, el que ya está empezando, o sea, ya está empezando y ni sé si lo grabé porque eso lo estoy grabando con la frontal, pero bueno, el punto es que les enseño el timelapse en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 de no sé cuántos segundos me vaya a quedar, pero la cosa es que lo hice. Y aquí gente, una vista rápida de este limar de noche. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, aquí ya voy un poquito más en silencio porque la gente ya está empezando a abandonar el sitio, fuck, está cerrada la entrada, está bloqueada, no importa, yo hago lo siguiente, un pie, el otro pie y ya paso. Y pues las luces, las luces de noche ya están encendidas y nosotros no nos vamos a quedar, solamente es la visita del día. Ya tenemos que ir abandonando el lugar y yo hasta aquí tengo que despedir el video. Realmente espero que les haya gustado, por favor déjenme su like. Miren que estuve 40 minutos, bueno, casi como hora y media allá arriba, allá arriba, perdón, allá afuera en la playa para captar ese bello timelapse de 20 segundos que lo grabé en 40 minutos. Realmente no sé de cuántos segundos me voy a quedar, pero el punto es que estuve un buen rato ya para hacerles esa mega toma a ustedes y por ustedes. Así que si el video les gustó recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Mis redes sociales saben que las encuentran como siempre en la descripción. Así que nada, nos vemos en la próxima con un video nuevo, ¿ok? ¡Chao! ¡Suscríbete!